hola chicas hola mis chicos y mis chicas bellas aquí estoy enseñando lo que me desayuno o algo de lo que yo hago cuando termino de hacer mis ejercicios ya vieron mi sesión de ejercicio que fue haciendo sentadillas trabajando a las pompis y esto vamos a hacer unos pan unas panquecas unos waffles no sé cómo como lo conozcan unas tortitas aquí voy a utilizar un poquito de esta taza es un tensión de taza no es una taza completa no se logra ver voy a utilizar la avena linaza la proteína que yo uso ustedes pueden utilizar cualquiera huevo líquido el que contenga solamente la clara porque en mi caso solamente quiero estar usando lo más que pueda de proteína esta es la proteína que estoy usando ahora uso de varias voy a ponerle una taza y un poquitín un poquito como le dije no utilice mucha avena porque la avena ya viene siendo ya es un carbohidrato y hoy tratamos de cortar los carbohidratos esta es la linaza le voy a poner más o menos al gusto al ojo como diría mi mamá aquí está el huevo líquido le pueden poner un poco de estevia para endulzarlo pero yo ahora mi mito no tengo y lo que voy a utilizar es un poquito de miel de abeja de miel y abeja que le pongo un poquito más de clara de huevo la linaza la pueden conseguir en los supermercados mexicanos en walmart se las recomiendo chicas es súper bueno para bajar de peso ayuda bastante para el estreñimiento es tiene bastante fibra a mí me encanta toda mi batida yo siempre le pongo un poco de linaza también uso la chía pero ahora no tengo chía la linaza es muy buena porque también impide que se acumule el colesterol en la sangre voy a utilizar un poco de aceite de coco es el que siempre lo uso ya no me está gastando porque ésta van a ser panquecas panquecas tortillitas como le llamen ustedes aquí le estoy echando un poquitico de aceite de coco y Música Bueno, aquí ya se está cocinando, igual como haríamos un panqueque, un panqueque. Música Bueno, ya está el panqueque. Espero que le haya gustado, chica. Súper delicioso. Lo comí, duele bastante lleno a bastante tiempo. Sí, sí llena, en verdad. Y no tiene tantas calorías. Le voy a poner fruta y yo nada más le puse miel de abeja. Gracias. Bye. Música Música